... Por eso un poco hoy estoy acá recorriendo Cañada de Gómez, como lo he hecho con otras localidades, tratando de interesar a la sociedad respecto de la necesidad de un cambio muy importante en la educación y que tome conciencia de la sociedad, que como decía Sarmiento ya hace casi 200 años, todos los problemas son problemas de educación. Cuando uno ve la inseguridad, cuando ve la droga, cuando ve los accidentes de tránsito, el maltrato infantil, la contaminación ambiental, todo, todo eso tiene que ver con que la educación ha fracasado. ¿Cómo es posible que los argentinos, que hace unos cuantos años atrás éramos los que teníamos la mejor educación de América Latina, porque de todos lados venían acá, tuvimos premios nobles antes que España, que cualquier otro país de Latinoamérica, resulta que hoy estamos como estamos, con todos los problemas de inseguridad, con la pobreza extrema, bueno, con todas las cosas malas que no hace falta que se las refreguemos a la gente. Entonces, hicimos un proyecto de investigación para ver qué hacíamos bien antes y cuándo nos empezamos a equivocar. Y de ahí surge este proyecto, porque vimos con claridad que el éxito de Argentina, que se medía muy bien allá en la década del 60, donde teníamos tecnología de punta a nivel agropecuario, habíamos comenzado la explotación de los recursos naturales, habíamos comenzado la industria de sustitución, yajusa y había sido premio Nobel. El éxito de esa era estaba en que la educación no estaba en manos de un ministro, estaba en manos de la sociedad, en un consejo que se llamaba el Consejo Nacional de Educación. Ahí los padres, los cooperadores, los empresarios, los gremios, las iglesias, todos discutían cómo quería que fuera el futuro. ¿Hoy qué pasa con la comunidad educativa? Yo creo que la comunidad educativa no es la responsable de ninguna manera del fracaso de la escuela. El fracaso de la escuela se produce por esto, porque este modelo tan exitoso, donde toda la sociedad discutía el futuro, porque de eso se trata, la educación adelanta el futuro. Si yo digo, ¿cómo quiero que sea Santa Fe dentro de 15 o 20 años? Más seguro, con ver empleo. Bueno, entonces tengo que poner en marcha ya un pacto social educativo y hacer un plan a 15 años que no me cambie, no importa quién sea el gobernador. Si es Juan, es Pedro, no importa. Ese plan sigue, lo maneja la sociedad porque está construyendo su propio futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos sacaron eso, que fue en la época de Onganía, la gente se acuerda que Onganía entró y echó a científicos de las universidades, pero lo que por ahí no se dio cuenta la gente, porque pasó casi inadvertido, que él disolvió al Consejo Nacional. Claro, era un autoritario, entonces, bueno, todos estos 50 tipos que representan un montón de actores vienen a discutir acá, tiene una agenda subversiva. Lo cerró y puso una sola persona. ¿Qué pasó? A partir de ahí, la educación siguió por el mismo camino que venía, porque el ministro nunca cambió nada del plan ese viejo que tenía el Consejo, pero la sociedad iba cambiando. Yo a veces suelo contar anécdotas para que la gente entienda qué tan fuertemente vinculado está este temor tan grande que tiene de la inseguridad con el fracaso de la educación. Si tenemos un minuto, te cuento un ejemplo. Es decir, nosotros en este proyecto de investigación encontramos chicos que habían estado presos y que en la cárcel habían estudiado. Hay particularmente, hay varios casos, pero yo voy a contar uno. Este chico lo mete en preso porque había participado de un secuestro a los 16 años. Está 7 años preso. Él en la cárcel tiene la suerte, entre comillas, y este es otro proyecto que yo tengo, después podemos hablar otro día, que encuentra un maestro de carpintería que le dice, aprende a leer y le da libros y estudia. 7 años después el chico dice esto, dice, miren, el problema de ustedes es que ustedes creen que nosotros, es decir, el tipo que vive hoy en la villa, que vive del delito, tenemos el mismo sueño que ustedes, que queremos tener un trabajo, queremos tener un estudio. No, es eso. Él dice, esto es una gilada. Dice, yo, dice él, taxativamente en confianza, me crié en una cultura donde el héroe es el que mató un policía o se robó un blindado. Dice, no, San Martín de Belgrano. Dice, yo le decía a mi mamá cuando era chiquitito que mi sueño era participar de una toma de rehenes en un banco. Entonces, claro, es importante porque él después dice, y acá está la clave, creo que la gente lo va a entender porque acá hay mucha gente que viene de la clase media. Dice, él dice, es las políticas que ustedes hacen para nosotros. Dice, ¿sabe por qué fracasan? Dice, porque son políticas hechas por ustedes pensando en ustedes. Pero ahora que estudié, que leí, que entendí, yo también quiero dejarme de drogar, quiero dejar de robar, quisiera tener un trabajo, quisiera tener una familia. Usted ya que citó a Sarmiento recién y Sarmiento está citado a su vez en su proyecto de ley, hablemos de este proyecto. Ya hacer esta aclaración, Sarmiento es una figura muy controvertida y usted la rescata. Sí, sí, la rescato porque, digamos, yo pertenezco a una generación que fue bastante crítica de Sarmiento. Es decir, uno ponía el énfasis en estos aspectos que él señalaba, de que la sangre del gaucho solo servía para regar la tierra y cosas que nos parecían muy fuertes, muy reaccionarias. Pero tenía toda esta otra frazología que hoy agarra para mí una vigencia mucho más importante. Porque yo creo que salvando las distancias, nuestra sociedad se parece más a la sociedad en la que vivía Sarmiento que la del siglo XXI. Porque realmente hay tantos miles y miles de personas que no pasan por el sistema educativo, que realmente nos encontramos con una enorme cantidad de personas que, como decíamos recién, no piensa como nosotros, no actúa como nosotros y nos sorprende que sea así. Por eso, porque cuando uno piensa en términos de una ley, con todo lo que uno valora a las leyes, dice, pero una ley no mueve la estructura cultural de la sociedad. Y usted lo que está planteando es una movida de los cimientos de lo arraigado en la cultura del pueblo. Bueno, por eso estoy acá y por eso viajo incansablemente por todos los lugares que puedo y voy a hablar donde me permiten. Porque la ley se puede aprobar. Porque hoy la ley no solo lleva mi firma, sino que también lleva la firma de Rubeo y lleva la firma de otros legisladores de otros partidos. Porque esto es una buena señal para la sociedad. A veces que nosotros, bueno, nosotros, yo no me cabe la general ley porque he hecho política toda mi vida. Pero la gente que no hace política le tiene bastante poca fe a la política. Cuando yo digo, es un buen síntoma que legisladores de diferentes partidos se pongan de acuerdo en un tema de Estado como es la educación. Porque está demostrando que la educación tiene que estar por encima de la diferencia política, de diferencia económica, de diferencia racial, de religión. Tiene que estar por encima de todo. Es la única forma que tenga éxito. Y creo que estamos demostrando eso porque yo te diría que hoy la ley tiene mayoritariamente los votos para salir. Yo he propuesto incluso perder la autoridad de la ley. Yo no quiero ser el autor de la ley. Yo puse al final de mi proyecto que lo retiro y ya he hecho eso. Para que lo firmen todos los demás legisladores y que sea un proyecto de la legislatura, no un proyecto de un legislador. Porque da pocas veces eso. No se ha dado prácticamente nunca. Entonces esta es la idea. Mostrar que hay un punto, como seguramente va a tener que ser la seguridad después, más allá de empezar la resolución desde la educación, desde otro lugar mucho más consensuado y mucho más participativo. Y los temas que tengan que ver con el grueso de la sociedad. Creo que eso es bueno. Ahora, vos distes en la tecla. Podemos sancionar la ley. Pero si la gente no entiende la importancia que tiene de participar, si no se involucra, que cree que ya cumplió porque votó a Juan o a Pedro, estamos fritos. Y la sociedad no resiste un fracaso más en el sistema educativo. Por eso nosotros vamos a todos los lugares que podemos a explicar que existe esta ley, pero que para que esta ley tenga éxito, la gente se tiene que involucrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!